Marta Peñate ha sufrido uno de los comentarios más bajunos que se le puede decir a alguien para defenderse. Oriana se ha enfrentado en el 48 horas a una dura decisión, pagar 12.000 euros para ver a su novio Daniele o llorar desesperada pidiendo que dejen verlo si no le da un síncope. Mientras lloraba, se tapaba la cara y pedía gritando verlo sin pagar del dinero del premio. En Plató se comentaban sus reacciones tras cuatro días en el reality. Marta Peñate fue una de las más duras opinando al decir que Oriana es una dependiente emocional enfermiza y que debería hacérselo ver en vez de buscar estar guapa para que su novio lo vea por televisión. Estos comentarios han hecho a la madre de Oriana defenderla atacando por lo bajo. Tontería es que estés tú bailando con la situación tan delicada que estás pasando, refiriéndose al reciente fallecimiento del padre de Tony. Fue lo que dijo Cristina para destrozar a una Marta Peñate que nerviosa quiso pedir respeto para su pareja y para la situación que están pasando, ya que efectivamente su suegro había muerto. Recordó que ella estaba sentada en el plató porque así lo quería Tony y sus suegros, ya que saben que es su trabajo y que le gusta hacerlo. Cristina quiso recular pidiendo perdón por sus palabras recordando que también tiene aprecio a la familia de Tony por los años que estuvo con Oriana. Dinos qué opinas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.